Todos los aquí presentes somos hacedores de historias. Historias llenas de sueños, de trabajo, de amor y de superación. Hace 10 años comenzábamos nuestra historia. Sentimos una felicidad y un orgullo desbordantes en un momento como este. Hoy, 13 de marzo, se cumple aniversario de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID. Ese día se instaló el escenario de comunicación de crisis más importante del siglo XXI en Uruguay. Bienvenidos y quiero agradecer particularmente a los tres por su tiempo y su generosidad. Cayeron en una coyuntura que los hizo entender primero intuitivamente y después profesionalmente sobre comunicación. El tiempo nos fue llevando a que teníamos que ser conceptuales, que teníamos que decir siempre la verdad, de manera que entendieran y la pudieran aplicar. Hay un tiempo para comunicar ese mensaje y ese tiempo fue de mucho estrés para nosotros. Era dar la voz de alerta tanto internamente en el GACH como al grupo de gobierno como a la población. Cuando hay comunicación con esperanza, las chances de que una comunidad camine cohesionada aumenten. La sigla que nos aprendimos más rápido de la historia es GACH. Estas personas y todo el resto de los profesionales que estaban trabajando para que nosotros saliéramos de esa especie de distopia que vivimos durante dos años. Para nosotros fue invaluable poder conversar con ustedes. Así que un aplauso enorme para ustedes. Gracias por este tiempo lleno de valor, lleno de conocimiento y experiencia y de conceptos que aún nos hace pensar. Este será un día absolutamente inolvidable. O los próximos 10 años que empiezan hoy. Así que muchas gracias a todos.